Hola, muy buenas tardes. Comenzamos aquí el informativo de la televisión comarcal del Jalón en una jornada marcada por el final de las fiestas de la Virgen de la Peña en nuestra ciudad y también por el comienzo del curso escolar, tanto en colegios como en guarderías, además en la Academia de Logística, en la que ingresarán en el día de hoy cerca de 300 sargentos alumnos para acceder a la escala de suboficiales. Este lunes ha dado comienzo el curso con los alumnos de segundo y tercero de EMIES y a partir de noviembre se incorporarán el resto de cursos, además de las formaciones de diferentes duraciones que acoge la Academia de Logística a lo largo del año. El acto de inauguración ha contado con la asistencia del alcalde de Calatayud y también del general de enseñanza del Ejército de Tierra. En el acto, el teniente coronel Javier Aceña, del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, ha ofrecido una conferencia acerca del liderazgo en el Ejército. El teniente coronel ha ofrecido algunas claves para coordinar y dirigir equipos. Esta conferencia ha sido la primera charla del ciclo cultural que realiza la Academia de Logística a lo largo del año, con interesantes conferencias de diferentes temáticas relacionadas con la defensa, la seguridad o la geopolítica, entre otros. En esta presentación se realizó un balance del curso anterior en el que la Academia de Logística contó con más de mil alumnos entre todos los cursos que se impartieron en el centro. Hubo 45 cursos de formación y perfeccionamiento correspondientes a 40 planes de estudio. Y es que la Academia de Logística de Calatayud es un referente en la formación de especialistas dentro del Ejército de Tierra. Y el próximo día, 16 de septiembre, en el Aula Cultural San Benito de Calatayud se presentará el libro de la escritora Natalia Demidov, 150 años, La familia del vino, con motivo del 150 aniversario de Bodegas Langa. La escritora rusa Natalia Demidov narra en esta novela de tintes históricos y costumbristas todas las anécdotas que han pasado por las seis generaciones de esta familia. La novela comienza con la llegada de la guerra de Cuba de uno de los miembros de la familia y cómo poco a poco se convierten en la principal bodega de Calatayud. La escritora relata cómo gracias al tesón y la constancia fundan la denominación de origen Calatayud y cómo fue la lucha para obtener uno de los productos más emblemáticos de la familia, que es el cava aragonés. El libro, que saldrá a la venta por un precio de 10 euros, se podrá conseguir en las librerías bilbilitanas y en la tienda de Bodegas Langa. Además, para redondear el acto de presentación se va a contar con la participación del pintor Benjamín Torcal, el cual realizará una exposición de cuadros pintados con vino. La exposición estará abierta desde el sábado día 16 de septiembre hasta el día 23 del mismo mes, con horario de lunes a viernes de 19 a 21 horas y también los sábados y domingos de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. En el acto de presentación estarán presentes la autora del libro Natalia Demidov, también el pintor Benjamín Torcal, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer y miembros de la familia Langa. Lo más importante de todo es que todos los beneficios de la venta de estos libros irán a parar a la Asociación Española contra el Cáncer. La Diputación Provincial de Zaragoza comienza el arreglo de un tramo de cerca de 3 kilómetros en la CV 937, en un tramo comprendido entre Torrehermosa y Alconchel de Ariza. Para ello, se ha cortado la carretera a día de hoy y se ha habilitado un desvío para evitar problemas de circulación. La Diputación de Zaragoza ha comenzado el arreglo de la carretera provincial CV 937 entre Torrehermosa y Alconchel de Ariza, que quedará cortada al tráfico a partir de hoy lunes. Las obras se han adjudicado por 874.000 euros y está previsto que duren en torno a seis meses y permitan acondicionar un tramo de vía de 3 kilómetros mejorando el trazado actual y además ensanchando la calzada. Mientras duren estos trabajos, los vehículos podrán circular por un desvío que se ha habilitado. Oficialmente, el plazo de ejecución de las obras es de 13 meses, pero la empresa adjudicataria espera poder terminarlas en la mitad de tiempo. Además, si todo va bien, el año que viene se prevé comenzar la construcción de la variante de Torrehermosa, así que para finales de este mandato se prevé completar el arreglo de todo el tramo Torrehermosa-Alconchel. La primera de esas dos actuaciones se inició la semana pasada y se centra en un tramo de casi 3 kilómetros de longitud que comienza cerca de Torrehermosa, concretamente en el punto desde el que partirá la futura variante. Después discurre hasta el casco urbano de Alconchel de Ariza. Los trabajos permitirán mejorar el trazado actual de la carretera, suprimiendo curvas cerradas y también cambios de rasante, además de ampliando la anchura de la calzada hasta los 7 metros. Para ello habrá que acometer diversos trabajos de excavación y terraplanado. Además, también se renovará el firme y se construirá un andador peatonal en el tramo urbano de Alconchel de Ariza, donde también se levantará un muro de mampostería para retener las tierras de la ladera y mejorar la estética del paseo. El proyecto incluye asimismo la reposición de los accesos a fincas, las obras de fábrica necesarias para drenar la calzada y la señalización vertical y horizontal. Las obras se han adjudicado a la Unión Temporal de Empresas formada por IDECON S.A. y Construcciones Hermanos Pablo S.L. Los trabajos se han iniciado a principios de la semana pasada, pero será hoy lunes cuando la carretera quede cortada al tráfico y los vehículos tengan que circular por ella y utilizando un desvío debidamente señalizado. Por su parte, la variante de Torremosa permitirá sacar fuera del casco urbano el tráfico que circula por la CV 937. Actualmente, la travesía de la carretera a su paso por esta localidad presenta varios estrechamientos que dificultan tanto el cruce de dos vehículos como el paso de vehículos articulados. Por eso hace falta habilitar una circunvalación que garantice la seguridad del tráfico y de los peatones. La futura variante tendrá cerca de 2,2 kilómetros de longitud, un carril en cada sentido y 7 metros de anchura. El nuevo trazado partirá del cruce con la carretera provincial que conecta Torremosa y Santa María de Huerva a la CV 623, que se convertirá en una glorieta y rodeará el casco urbano hasta enlazar con el tramo de la CV 937, que ya está acondicionando. Las obras saldrán a concurso por 882.000 euros con un plazo de ejecución de nueve meses y está previsto que se inicien a lo largo del año 2018. Y continuando con Diputación Provincial de Zaragoza, contarles que va a subvencionar con 100.000 euros ocho proyectos para luchar contra la violencia de género en los municipios de la provincia. La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por valor de 100.000 euros a ocho proyectos para luchar contra la violencia de género en los municipios de la provincia. Con estas subvenciones, las asociaciones beneficiarias financiarán plazas de acogida para mujeres maltratadas, un programa de atención especializada a víctimas de la explotación sexual, otro programa de intervención para agresores y distintas iniciativas de sensibilización sobre esta lacra social. La Diputación Provincial de Zaragoza ha resuelto así la segunda edición del plan que el actual equipo de gobierno puso en marcha el año pasado para apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la prevención de la violencia de género y también en la protección de las mujeres maltratadas en los municipios de la provincia. Este nuevo programa de subvenciones se creó con el objetivo de aumentar los esfuerzos de la institución en la lucha contra el problema que en el medio rural tiene sus propias peculiaridades. Según recuerda la diputada delegada de Igualdad Pilar Mustieles, en los pueblos pequeños todo el mundo se conoce y las víctimas de violencia de género tienen aún más dificultades para dar un paso al frente y romper con su maltratador. Las ayudas concedidas oscilan entre los 6.500 y los 15.000 euros y van a permitir financiar cuatro plazas en una casa de acogida que estará a disposición de los distintos servicios sociales de la provincia para atender a las mujeres víctimas de la violencia de género que lo necesiten. También se ha subvencionado un proyecto de intervención y atención especializada a mujeres víctimas de la explotación sexual en contextos de prostitución y un programa de intervención para agresores destinados a erradicar sus conductas violentas, reducir su nivel de reincidencia y modificar los factores de riesgo relevantes en este tipo de delincuentes. Además, el plan financiará cinco iniciativas más de sensibilización y prevención de la violencia de género, dirigidas a distintos colectivos y desde diferentes perspectivas. Dentro de este proyecto hay intervenciones y actuaciones artísticas, talleres de cine, también talleres y jornadas para jóvenes y educadores. Y a la hora de conceder estas subvenciones y establecer su cuantía, la Diputación Provincial de Zaragoza ha tenido en cuenta criterios como, por ejemplo, el número de municipios en los que se desarrollará este proyecto, el número de destinatarios directos que se beneficiarán de estas iniciativas planteadas y también, por ejemplo, la experiencia de la entidad beneficiaria en los proyectos con el mismo fin o similares, el potencial de expansión del proyecto y su capacidad para generar resultados evaluables, además también de la posibilidad de que la actuación propuesta obtenga cofinanciación pública o privada. Con esto terminamos el informativo de hoy, deseándoles que pasen una agradable jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!